Muy buenas tardes, nos acaban de dar el pistoletazo de salida para decir que realmente podemos empezar, si no me equivoco son las cuatro y media en punto y os quería dar la bienvenida a este webinar que hemos titulado los retos regulatorios de la sociedad del futuro. Bueno, vamos a contar con cuatro personas que van a estar con nosotros, tenemos a Mar que va a empezar y nos va a hacer una pequeña introducción sobre el informe sobre el que está basado este webinar. Por desgracia vamos a tener que perder a Mar porque alrededor más o menos de las 5 menos 10 pues se tiene que ir porque tenía un compromiso previo. Luego vamos a tener a Rubí Montañola y a Ignacio Velda que han sido los dos autores de este maravilloso informe que os quiero comunicar que se os va a mandar un link para que todos y cada uno de vosotros, los que estáis en ese momento atendiendo, lo podáis descargar. De verdad que es algo que merece la pena porque es muy difícil sintetizar de la manera que ellos lo han hecho los 10 grandes retos o las 10 grandes tecnologías que realmente nos van a llevar hacia el futuro. Y luego la cuarta persona que tenemos en el webinar es Enrique Benayas, una persona que nos conocemos desde hace muchos años y una persona de SIC de la casa. Yo creo que menos que dedicarle unos pequeños minutos a hacer una presentación de todos y cada uno de los cuatro participantes porque bueno yo creo que a medida que vaya leyendo el Curriculum veréis realmente lo destacables y relevantes que soy. Empiezo contigo, empiezo con Marc, es directora de Llorente y Cuenca en Barcelona, de formaciones licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona y luego posteriormente hice un programa de desarrollo de directivos en el DSE. Ha desarrollado el grueso de su trayectoria profesional en uno de los grandes medios de comunicación que tenemos en este país que es la vanguardia y que ha estado en ella durante 27 años en la sección de economía, siendo de redactoria de referencia para el tejido empresarial catalán y todo el ecosistema digital. Como periodista ha seguido la evolución y transformación de centenares de compañías, ha entrevistado a emprendedores y presidentes de grandes corporaciones mundiales y ha visitado empresas y fábricas de varios continentes. La verdad es que seguro que la lista será larguísima y cuando ha estado, bueno, haciendo tu pequeño Curriculum me has dado una envidia grandísima. Bueno, aparte de todo le gusta escribir y es coautora de un libro que se llama El timo de las superwomen, yo creo que muchas superwomen seguramente que estáis de acuerdo con ello y autora de dos libros, uno primero titulado Aventuras de Emprendedores, 57 historias de creatividad y valentía en las empresas y un segundo libro titulado Barcelona Star Up. Muchas gracias Mar, bienvenida y un lujo de trayectoria profesional. Gracias, gracias. Voy a continuar con Ruggé, Ruggé Montañola, es director senior de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca también en Barcelona. En este momento lo tenemos conectado no en Barcelona, sino que me ha dicho que está en un sitio feísimo ahí en Italia, un pueblecito llamado ASISI, dice que es espantoso, que está deseando volver a la ciudad, pero bueno, que no le ha quedado más remedio que estar ahí. Es especialista en tecnología e inteligencia política, dirige el área de Asuntos Públicos en Barcelona, donde asesora principalmente a empresas especializadas en tecnología y móvilidad. En 2016 fundó la consultora Diplolizi y un año más tarde impulsó el espacio de debate 2050. Además fue socio y cofundador de Diplotat Technologies, una agencia de análisis de riesgo político. Ha sido el diputado más joven del Parlamento de Cataluña. Bueno, yo creo que sigue siendo enormemente joven, pero seguramente cuando eras diputado eras más joven de lo que eres ahora. De la mano de Convergencia y Unión también ha colaborado como analista político en Televisión, Radio Nacional de España y actualmente en Ocho TV, en RAC 1 y TV3. Es licenciado en Ciencias Políticas y gobierno por la Universidad Pompeu Fabra. Tiene un posgrado de la misma materia en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es alumno del State Department y 40 Under, 40 European Young Leaders 2019, según T.T. Franz... 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 Perfecto. Voy con Ignasi, también trabaja en Llorente y Cuenca, señor advisor en Barcelona. Es experto en biotecnología. Es licenciado en ingeniería informática por la Universidad Ramón Llull. Posee un doctorado en biomedicina por la Universidad Politécnica de Barcelona y se está doctorando en Derecho en la Universidad Oberta de Cataluña. Una mezcla explosiva, ese mundo del derecho con el mundo de la tecnología. Ha sido director general del Parque Científico de Barcelona entre los años 2016 y 2018. Ha fundado y ha vendido cuatro compañías biotecnológicas. Me imagino que te habrás hecho rico en todas estas ventas, con lo cual, bueno, la siguiente vez que vaya a Barcelona vas a pagar tú sí o sí. El SOM Innovation Biotech, Intelligent Pharma Social Limitada, Intelligent Pharma en los Estados Unidos y BioClown Research. Además, ha participado en numerosos proyectos de investigación en el Instituto de Investigación Biomédica en la Universidad de Illinois en Estados Unidos y también ha colaborado con AstraZeneca en Suecia. Es confundador y presidente de 2050 y en este momento es consejero delegado, es decir, CEO de Nibendo Solutions. Bueno, y tenemos la última persona, es Enrique Benayas. Enrique en este momento es miembro del Comité de Dirección de SIC, es director general del ICEM, el actual Instituto de la Economía Digital de SIC. Es director de Corporate Education en SIC y a su vez también es presidente del Club de Dirigentes de Comercio Electrónico. Es miembro de la Asociación de Desarrollo e-commerce entre China y España, miembro del Consejo de Expertos de Cremades y Calvo Sotelo y miembro del Consejo Académico y el Comité Ejecutivo de SIC. También ejerce como consejero y socio de empresas de consultoría de transformación digital, nuevas tecnologías y es ponente habitual en numerosos congresos nacionales e internacionales. Ha ocupado anteriormente a estar ligado a estos últimos años, que yo creo que ya son muchos con SIC, ha ocupado puestos de responsabilidad en distintas multinacionales de marketing y comunicación como Sachi & Sachi, BBVA, Macan Edison y Buongiorno Mayalert, con lo cual si has estado trabajando en una compañía que en este nombre seguro que puedes hablar con Ruggier en italiano. Es licenciado en gestión comercial y marketing por SIC Business and Marketing School, máster en marketing internacional también por SIC. Como veis, tenemos cuatro personas que son un auténtico lujo, que tienen una trayectoria que muchos de nosotros quisiéramos y ahora lo que nos falta es que compartan con nosotros este maravilloso informe que realmente seguramente nos va a abrir los ojos de muchas cosas del futuro y sobre todo ver cuáles son los retos que van a tener los espacios regulatorios. Marc, te damos paso tranquilamente para que nos hagas la presentación y en el momento que tú acabes, pues en Ruggier y Nasi, no sé cómo volváis a distribuir el tiempo, no sé si vais a estar a la limón o cada uno que tenéis repartido, pero con toda la tranquilidad y sobre todo hacernos disfrutar. Yo creo que estarán unos 20-25 minutos y cuando acaben su presentación posteriormente tendremos una rueda de preguntas. Cualquier cosa que realmente queráis preguntar lo vais poniendo el chat, la organización me va mandando las preguntas para poderle añadir algunas que yo creo que también tenemos previamente presalecidas. Pues muchas gracias y adelante, Marc. Gracias, gracias José Luis. Cuando Ruggier y Ignasi son compañeros de oficina, somos colegas de oficina, aunque esto en tiempos de COVID es un poco complicado de entender lo que significa porque nos vemos más conectados que por los pasillos. Pero cuando me han pedido que participara en esta charla de hoy, que aunque tengo, os he dicho, un compromiso posterior, no me quería perder. Yo a la hora de pensar cómo les presentaba, he tirado de mi vocación de periodista y al final les he pedido casi permisos si me dejaban decir que lo que han hecho ellos es un ejercicio de Black Mirror, pero elevado no para el espectador, para mirarlo tranquilamente en la tele, sino para tener este nervio que se transmite con la vista puesta en las decisiones que hay que tomar en empresas e instituciones. Las sensaciones que han abierto un poco la caja de los truenos de temas de los que empezamos a hablar sin darnos cuenta y que nos inquietan, pero le han dado un punto de trascendencia de decir, estas tecnologías de las que empezamos a hablar y que nos quedamos que nos hacen gracia, si realmente se implantan, cuándo realmente se implantan, qué consecuencias van a tener de verdad en nuestra forma de vivir, en nuestro sistema económico. Entonces, lo que han hecho es un ejercicio, creo, súper, súper interesante para profundizar en esta primera capa de ciencia ficción en la que todos nos hemos acostumbrado a vivir, porque utilizamos los términos científicos a veces con una frivolidad que da casi miedo, cuando hablamos de temas de inteligencia artificial, de modificación genética, ellos lo que han hecho es el ejercicio de visualizar qué pasará dentro de 30 o de 50 años cuando esto, si realmente esto se hace realidad. Y a mí lo que me asusta más de todo es que Roger está convencido que acertarán en todas sus previsiones. Y eso no sé si es bueno o malo, pero bueno, un poco, para acabarlos de situar, a Ignasi, yo ahora recordaba, cuando preparaba un poco esta presentación, me acordaba de que nos conocimos hace más de 10 años en una feria biotecnológica en Estados Unidos, en Atlanta, creo, que cuando el sector biotech se empezaba a explicar lo que era. Y en ese momento Ignasi ya parecía como un emprendedor visionario y tenía, no tenía ni 30 años y ya era un emprendedor visionario. Y se ha juntado con Roger, que para mí es un gran agitador de opiniones y de consciencias. Y entonces lo que ha salido de aquí es, os planteo un poco y ya os dejo que ellos lo cuenten porque será mucho más interesante que nos cuenten cada una de las tecnologías y las consecuencias que ellos ven que pueden llegar a tener. Y sobre todo yo lo veo como un ejercicio para el público que está escuchando. Es un ejercicio de reflexión, de bulli loya, que decíamos en catalán y no acabamos de saber la traducción, ¿no? Pero de darle vueltas, de hacer un brainstorming y para tener las personas que en sus puestos tienen que tomar decisiones que tienen consecuencias a largo plazo. Todo esto son elementos que hay que tener en cuenta, pues desde la inteligencia artificial, la modificación de la especie humana, el cambio climático y la sostenibilidad, la nueva movilidad, la economía colaborativa, los nuevos patrones sociales, la alimentación global, los nuevos materiales, la exploración espacial y la gobernanza global. O sea, con esto da, no para un capítulo de Netflix, de Black Mirror, o sea, creo que tenéis que hablar con Netflix para que os hagan una serie de muchos capítulos para cada uno de los temas. Y si os parece, yo os dejo ya que nos contéis y cuando, ahora que necesitaré irme, pero os seguiré durante el trayecto, seguiré conectado a la charla. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Mar. Gracias, Mar. Bueno, yo la verdad es que después de hablar Mar y sabiendo que tengo que hablar antes que Ignasi, siempre esto supone un punto de tensión y de nervios porque son dos personas de referencia para mí en muchos aspectos. Pero, en cualquier caso, pues es un privilegio que le voy a enseñar a mi madre, que he estado en un webinar donde estaba en Ignasi Mar y también Enrique y José Luis, por supuesto. Pero, en cualquier caso, para situaros donde el por qué estamos hoy aquí, creemos que la idea fundamental es muy simple, ¿no? Como ha comentado José Luis, en mi caso yo vengo del ámbito político y estuve mucho tiempo ahí y cuando uno está inmerso en este ámbito se da cuenta que las decisiones que se toman son para las próximas elecciones. Pero el mundo no funciona en base a decisiones, digamos, simplemente coyunturales, sino que se basa en decisiones a largo plazo. Y precisamente el objetivo de este documento es plantear retos que tenemos encima de la mesa que el mundo está viviendo, que son en su gran mayoría ya una realidad, pero que difícilmente nadie se está planteando cómo se tienen que regular o qué impacto tendrán en nuestras vidas. Y de ahí nace este proyecto de 10 retos regulatorios donde Ignasi, que como habéis visto, anunciaros, José Luis, que ya es doctor en Derecho, ya no es doctorando, es doctor. Y ha empezado el tercer doctorado. No, aún no en Ruggiero, pero quedan días solo. ¿Cómo? Bueno. Pues muchísimas enhorabuenas. Dentro de pocos días. Pero en cualquier caso, en cualquier caso, la idea era aprovechar el análisis de todos estos elementos de ciencia y tecnología que están ocurriendo y ponerle enfoco a qué impacto van a tener. ¿Cuál es la hipótesis inicial que tenemos con este documento? Si os fijáis, las revoluciones industriales a lo largo de la historia que se han ido sucediendo cada vez tardan la mitad de tiempo de la una a la otra. Hemos empezado por más de un siglo y medio, después estamos hablando de unos 70 años, 35 años, y nuestra hipótesis inicial es que vivimos en una permanente revolución industrial. Es decir, están apareciendo casi diariamente elementos de cambio sistémico que solo que alguno de ellos se desarrolle, pues van a tener un impacto brutal. ¿Qué hemos intentado? Describirlos y imaginar los puntos o los efectos que van a tener. ¿De qué hemos hablado? De inteligencia artificial y singularidad. Hemos hablado, obviamente, hemos hablado de cambio climático. Hemos hablado de movilidad. Hemos hablado de alimentación. Hemos hablado de energía. Hemos hablado de muchísimas cuestiones, diferentes todas ellas, pero que creemos que van a tener un impacto muy grande. Y acabo con una cosa antes de que Ignasi entre con los temas. Fijaros que a día de hoy la mayoría de las personas, pero espacialmente los más jóvenes, pasan de media unas seis horas al día enganchados a esto. Hace 20 años, 15 años, esto no existía como tal y la gente también vivía y se interrelacionaba y hacía cosas y ligaba sin esto. Y hace 200 años la gente también intentaba ligar, intentaba socializar y no tenía esto. Y hace mil años también. El elemento de cambio de lo que tenemos encima de la mesa, más allá del desarrollo tecnológico, es que socialmente cambia muchas cosas. Y punto, parte del análisis que nosotros hemos hecho es decir, bueno, si en pocos años hemos visto esto solo con este tema, fijaros la de cosas que pueden pasar si muchos de los otros aspectos comentados son una rabia. Así que Ignasi, ponlos un poco encima de la mesa y los vamos repasando. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los que me habéis introducido. La verdad que es un placer hoy poder estar con todos vosotros aquí. A ver, para ir al grano, de los diez temas que nosotros hemos tratado en este informe barra libro, que está poco a poco adoptando más forma de libro que de informe. De los diez temas, hoy nos gustaría hablar de cuatro, que pensamos que son cuatro temas que en el corto plazo, en la coyuntura que estamos viviendo, pues van a tener una relevancia muy significativa. Los otros también, por supuesto, pero creo que estos cuatro que hemos seleccionado hoy, pues por el tema del COVID, etc., pues aún son más interesantes. El primero de ellos es la movilidad. En términos de movilidad, hay muchos aspectos. La movilidad se puede analizar desde muchos ámbitos diferentes. Se puede analizar desde la vertiente social, el vehículo autónomo, el vehículo inteligente, la economía colaborativa y cómo impacta esto en la movilidad. Podemos hablar de temas de los drones, cómo la paquetería puede ir cambiando con drones y sobre todo moviéndose hacia ámbitos más rurales, etc. Pero hay un tema que es especialmente relevante y que a nosotros nos gusta mucho hablar de este tema y es la movilidad supersónica. Como muchos de vosotros seguramente ya sabéis, hay un innovador que es Elon Musk que está desarrollando en una de sus empresas el Hyperloop. Y el Hyperloop es un dispositivo que no recuerdo ahora qué velocidad exactamente es capaz de alcanzar. Creo que mil kilómetros por hora, Roger, ¿verdad que sí? 1250 por hora. Pues eso. Y claro, esto, planteándonos la hipótesis de que esto va a pasar, de que esto, si no es Elon Musk, cualquier otro dentro de unos años será capaz de implantar este tipo de medios de transporte nuevos y revolucionarios. Claro, la pregunta que nosotros nos hacemos a continuación, más allá de las preguntas técnicas, científicas que pueden plantearse, es la pregunta social. ¿Cómo cambiará esto los patrones sociales y, por ejemplo, qué pasará o qué retos se van a plantear si yo cada mañana cuando me levante, que vivo en Barcelona, cojo el Hyperloop y en 40 minutos estoy en París, hago mi jornada laboral y cuando termino cojo otra vez el Hyperloop y vuelvo a Barcelona. Yo pagaré mis impuestos en Barcelona porque resido en Barcelona, pero pasaré gran parte del día en París. ¿Y esto cómo va a cambiar las decisiones? Yo no podré votar a la alcaldesa de París, votaré a Barcelona, pero igual no me interesa votar a Barcelona porque prefiero votar al de allá, ¿no? Etcétera. Entonces, en el documento planteamos, pues, muchos análisis y una gran reflexión respecto a este punto. Fijaros, un elemento importante. Si esta red de Hyperloop fuera una realidad y el Hyperloop es una de las tecnologías de las que contamos está menos desarrollada, pese que se está desarrollando por parte de diferentes empresas. Fijémonos que el hecho de que esto pudiera ser una realidad conectaría de forma muy rápida y mezclaría agentes de todo tipo de una forma diaria y permanente. Con lo cual, las estructuras nacionales que tenemos a día de hoy difícilmente podrían dar respuesta a según qué consecuencias del Hyperloop. El Hyperloop quizá no es el que genera más reto en eso. Tenemos el avión, que también nos puede trasladar de un punto a otro, pero la gracia precisamente es esta capilaridad desde el centro de las ciudades. Otro elemento que nos parece muy singular, y lo haremos hablando a lo largo de este webinar, que es que durante los últimos 100 o 150 años ha habido un éxodo del mundo rural al mundo urbano, por el mero hecho de que las personas, obviamente, se querían aproximar, uno, a donde había trabajo, y dos, cuando lo tenían, a su lugar de trabajo. A día de hoy, nos hemos dado cuenta, producto pues del COVID, de que muchos de los trabajos se pueden hacer de una forma remota, como estamos haciendo ahora mismo. En consecuencia, uno se pregunta, ¿tiene sentido que yo viva en un edificio apilonado, con gente encima y gente abajo, pagando un precio desorbitado, si viviendo a 150 kilómetros de la ciudad, por ejemplo, puedo vivir de forma mucho más económica y puedo hacer el mismo trabajo? Esta dinámica de cambio es la que analizamos y hablamos de retos regulatorios al respecto, también de movilidad. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, en el mundo rural, a diferencia del mundo urbano, hay ciertas normativas que podrían estar adaptadas a estos contextos. Nadie se imagina un dron volando por la castellana o por la diagonal de Barcelona con paquetería de Amazon, porque sería un caos, porque no habría uno, habría miles. Pero, en cambio, ¿por qué esto no podría suceder en espacios mucho menos densos de población y mucho más aislados? Facilitaría muchísimo la vida de aquellos que residen en estos sitios y, en cambio, es una cuestión que hoy, a día de hoy, tecnológicamente es posible. ¿Cuál es la primera petición que hacemos en este sentido? ¿Cuál es la primera recomendación? Oigan, gobiernos, cuando regulen sobre conceptos de tecnología y de movilidad, hagan una diferenciación entre lo que es urbano y lo que es rural, porque tenemos la oportunidad de imaginar un país mucho más en red, pero mucho menos densificado en ciudades, si damos facilidades a que esto pase. Yo os pongo otro ejemplo. El caso paradigmático de Uber, Capify, pero especialmente Uber, donde el modelo inicial, como sabéis, es que un particular, yo cuando salgo de aquí, puedo darme de alta como conductor, llevar a la gente a cualquier sitio, me gano un dinero y hasta aquí la transacción. El problema es que cuando hay una estructura detrás, como es el taxi, que evidentemente está reforzado, tiene sindicatos, tiene capacidad de presión, no permiten, obviamente, que estas nuevas modelos funcionen. Bien, en las ciudades no, pero en los pueblos sí. Y Mar, ahora que te vas, te hago una pregunta. ¿En tu pueblo de 200 habitantes hay taxis? Uno. ¿En el pueblo donde estoy yo hay tres? Uno. Uno y una licencia. La gente se tiene que trasladar. Con lo cual, imaginamos y pedimos una regularización para facilitar que en estas zonas, cosas que en las ciudades no son posibles sí que lo sean. Tres, movilidad, vehículo autónomo. El vehículo autónomo parece una quimera, pero cada día existe más. Dentro de 10, 15 años tendremos todos vehículos autónomos. Y pasaremos de conducir a ir en el coche, que no es lo mismo. ¿Esto qué implica? Muchísimas cosas. Porque los niños podrán ir solos al cole, subiéndose al coche que los trae al colegio. O nuestros abuelos que viven solos podrán, podremos enviarles el coche para que lo recojan y vengan. O nosotros podremos trabajar dentro del vehículo. Esto va a tener un impacto en nuestras vidas muy grande. Y no decimos que vaya a pasar. Es posible. Y la pregunta es, ¿qué gobierno se está planteando? ¿Qué pasaría si todo esto fuera una realidad? Esto es, por ejemplo, algunos de los puntos que hemos tratado en el ámbito de movilidad. Ignacio, si quieres pasamos al siguiente, que siempre nos enrollamos en este sentido. Bueno, es que nos gusta tanto que es imposible no enrollarnos. Bueno, no. El siguiente punto que habíamos seleccionado para hoy es el tema de la energía. La energía, como os podéis imaginar, está muy estrechamente ligada al tema del cambio climático. Antes de explicar el punto fundamental en el que nos gustaría hoy centrarnos, dejadme hacer una pequeña introducción de las revoluciones industriales. Mirad, según los teóricos del tema, y estoy pensando en Jeremy Rifkin y algunos parecidos, algunos otros que han en esta línea, quiero decir, una revolución industrial se define por lo siguiente. Y es que cuando hay un elemento, un factor de producción que su coste pasa a valer cero o casi cero, entonces es cuando se produce una revolución. Fijaros, en el antiguo régimen la energía para nada era barata, sino que era la energía humana o la animal la que dominaba la producción. Sin embargo, con el motor de combustión interna, con el motor de vapor, perdonad, pues la energía ya pasó a tener un valor marginal cero, un coste marginal cero, y esto provocó una primera revolución industrial. La segunda revolución industrial, el factor de producción que pasó a valor cero fue el transporte de la energía, es decir, la electricidad y el petróleo. Ahora no hacía falta que las fábricas se situaran donde estaba el carbón, porque ahora podíamos generar la electricidad allí y transportarla hacia donde hiciera falta. Entonces, la electrificación de las fábricas, del sector productivo, fue lo que originó esta segunda revolución industrial. Bueno, y así hasta la cuarta revolución industrial, que es la que estamos ahora. Entonces, ¿cuál será la siguiente? Desde nuestro punto de vista, ¿cuál será la quinta revolución industrial? La quinta revolución industrial será aquella que nos permita tener una energía gratuita y universal. ¿Qué queremos decir con esto? La fusión nuclear. Es decir, hoy en día hay diferentes métodos, la energía eólica, hidráulica, la fisión nuclear, y estas energías, aunque son muy baratas si las comparamos con la energía humana o la energía animal de hace tres siglos, pero aún tienen cierto coste que nos impiden, pues yo qué sé, hacer barbaridades energéticas como capturar todo el CO2 de la atmósfera y enterrarlo. Esto sería una política ecológica muy potente, podríamos incluso revertir el cambio climático capturando CO2 y enterrándolo en la Tierra, pero tiene un problema, y es que el coste energético de esto, es decir, el CO2 que produciríamos para producir la energía necesaria, es mayor del CO2 que capturaríamos, con lo cual no tiene ningún sentido hacer esto porque contaminaríamos más del CO2 que capturamos. Pero hay una energía limpia que se está investigando hoy en día. Muchos países del mundo, entre ellos Europa, Estados Unidos, Japón, están apostando muchísimos, miles y miles de millones para investigar y avanzar en esta tecnología y es la fusión nuclear, que es el tipo de energía que se dan las estrellas como el Sol. Tiene un problema esta energía y es que necesita temperaturas tan elevadísimas que ahora mismo la Tierra es imposible hacerlo porque te fundirías la Tierra. Entonces, se está trabajando en una fusión nuclear fría para poder hacer implantes nucleares de fusión y esta tecnología, esta energía nueva, nos permitiría tener realmente, ahora sí, energía gratis, universal para todo el mundo. Con lo cual, el tema del cambio climático podríamos incluso, si llegamos a tiempo, claro está, a revertirlo porque podríamos hacer, bueno, la energía, primero, ya no sería contaminante, segundo, sería universal para todo el mundo y tercero, podríamos hacer cosas tan bestias como la que explicaba ahora, que ahora son impensables, como capturar CO2 de la atmósfera para volverlo a enterrar y capturarlo. Entonces, esto volverá a abrir otra revolución industrial con todo el cambio de paradigma productivo, etc. Aquí hay un elemento importante respecto a lo que dice Ignasi. Evidentemente, esto no es una realidad, pero se está desarrollando. De hecho, los headquarters del ITER están en Barcelona y lo que es el espacio donde se desarrolla en el sur de Francia. Pero fijémonos una cosa referente a la regulación de todo esto. Nosotros, y en el tema de cambio climático se ha hablado muchas veces y es un continuo en nuestro documento. La regulación sobre cuestiones que son globales es difícilmente aplicable desde ámbitos nacionales. Es decir, el Estado-nación que nace de la paz de Westphalia hace cuatro siglos, hoy quizá no es capaz de dar respuestas a los problemas que existen. ¿Por qué? Porque si Noruega, España o Italia hace una buena política climática, es decir, de respeto con el cambio climático, pero no lo hace otro país de al lado, las partículas contaminantes no es que se paran las fronteras porque no saben lo que es una frontera. Con lo cual, carece de sentido que grandes cuestiones que son puramente globales no sean reguladas desde una perspectiva global. La pregunta es, ¿y qué institución tiene capacidad hoy de normativizar y de hacer cumplir las normas a nivel global? Pues desafortunadamente ninguna. Porque lo que más se le acercaría seguramente sería la ONU y la ONU todos sabemos cómo funciona. Con lo cual, una de las críticas que hacemos en nuestro documento es, cuando tenemos el mayor número de problemas globales de la historia, tenemos las instituciones globales más débiles que nunca. ¿Por qué? Porque la competición entre las grandes potencias, especialmente China y Estados Unidos, hace que este tipo de instituciones sean puramente simbólicas. Y me sabe muy mal decirlo, como globalista, por decirlo de algún modo, pero esta es la realidad. ¿Cómo vamos a afrontar el cambio climático? ¿Cómo vamos a marcar las reglas del juego si no sabemos quién las tiene que marcar? Pues bien, esto es una de las cuestiones que nosotros en este libro, en este documento, que de momento informe que va a ser el libro, pues nos hemos planteado. Y es una crítica feroz que veréis que en otros aspectos, como el de la inteligencia artificial, como el de la modificación genética, pues también requieren y analiza el hecho de que las estructuras que nos hemos dotado los últimos años, los Estados, son absolutamente incapaces, ninguno de ellos, de regular cuestiones que van mucho más allá de lo que es su propia fuerza. Porque estaban pensados para un elemento muy práctico, que era la presencia real, territorial, el enganche con nuestro espacio físico. Y a día de hoy estamos afrontando problemas que van mucho más allá de todo esto. Una última cuestión que Ignasi siempre cuenta, fijaros, y lo vincularemos con un elemento que no vamos a hablar en este debate, pero que hemos nombrado, que es la alimentación global. Uno de los principales causantes del, bueno, digamos, del cambio climático son las vacas, a través de sus flatulencias. Claro, evidentemente la gente tiene que comer y la gente se tiene que alimentar de muchos tipos, ¿no? Pero fijaros que a día de hoy ya existe la posibilidad de crear carne en laboratorio sin tener que utilizar ningún animal, ni matar ningún animal. Si esto se populariza y se va a popularizar, y esto sí que se va a popularizar, ¿cómo vamos a hacer para gestionar un mundo donde la ganadería haga sí? Se va a reducir muchísimo el impacto social y económico de toda esta gente, las posibilidades que va a generar para los que creen o para los que sean productores de esa carne artificial. Pues bien, esto tiene un impacto directo con el cambio climático, porque como hemos dicho, un factor importante de emisiones, pues son los animales, ¿no? Fijaros que todo el informe, para que los que estáis escuchándonos y no habéis podido leer el informe, se basa un poco en este tipo de hipótesis y en las conexiones que tienen cada una de ellas, cambio climático y alimentación, pues sí, la tienen, ¿no? Nacho, si queréis, si queremos seguir con un tema que nos fascina, que es modificación genética, pero si quieres concluir con esta cuestión. No, justamente, Roger ha mencionado el ITER, que el ITER no lo he explicado yo, pero el ITER es la iniciativa internacional que se encarga de investigar la fusión nuclear fría, ¿no? Y da la casualidad, y seguramente merecida, de que en España tenemos los cuartes mundiales de esta iniciativa internacional, ¿no? Que está justamente en Barcelona. El siguiente tema, España también tiene un papel fundamental porque fue un investigador de la Universidad Miguel Hernández, de Elche, el que lo inventó, y las quinielas cada año, cada vez que se va a dar el Premio Nobel de Medicina, cada año sale el doctor Francisco Mojica como uno de los candidatos al Premio Nobel por la invención que os voy a relatar ahora. Francisco Mojica, como decía, es un investigador de Elche, de la Universidad Miguel Hernández, investigaba, o investigaba ya, cómo se defienden las bacterias de los ataques de los virus, ¿no? Este investigador, como trabaja ahí en Elche, pues tiene muy cerca las salinas de Santa Pola y investigaba unas bacterias de las salinas de Santa Pola para ver cómo se defendían. Pues bueno, en este proceso de ciencia básica descubrió cómo las bacterias pueden coger los virus que las atacan, modificar su ADN y hacer que los virus no les puedan hacer nada, ¿no? Entonces, un par de investigadoras, una francesa y una americana, que ya veréis que serán las dos que se llevarán el Nobel, no el español, pero bueno, esto ya es otra cosa, estas dos investigadoras cogieron ese descubrimiento y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a desarrollarlo, esta tecnología que ha descubierto este español para poder hacer un copia y pega del ADN. Sabéis que a veces cuando estamos utilizando el Word y copio un párrafo y después lo pego más abajo y lo muevo y tal, pues hoy en día los científicos somos capaces de hacer esto. Podemos coger, pues no sé, un genoma del camello que le dota resistencia al agua, copiarlo y pegarlo en el ADN de un ser humano. Pero ojo, no un ser humano, no un feto que nacerá y se desarrollará y tal, como un clon, como aquello de la oveja doli, no, no, no. Con un ser vivo, o sea, podríamos coger ahora mismo el gen del camello que le dota resistencia al agua y a Ignacio Vilda, a mí mismo ahora metérmelo en mi ADN y automáticamente hacerme resistente o más, tener más resistencia a la sequía, ¿no? Y quien dice esto, pues podríamos hablar de hacer más guapo, cambiarme de sexo, más inteligente, más fuerte, ponerme unos músculos de caballo o hacer cualquier barbaridad que se me ocurra. Lógicamente esto tiene una aplicación terapéutica muy potente que es para curar las enfermedades genéticas hereditarias y sobre todo las enfermedades raras, ¿no? Cánceres, etcétera. Pero también tiene su componente muy poco ética, que es la que todo el mundo se le pone los pelos de punta cuando lo explicamos esto y son las reflexiones más pensando en un ámbito más militar. Roger. En este sentido volvemos a la parte, digamos, ética, moral y regulatoria de la cuestión. Pongamos por caso, como dice Ignacio, esto ya es posible, se ha realizado, no teóricamente, sin que se sepa en humanos, pero sí en animales. Esta circunstancia requiere de nuevo de un debate muy profundo y ético y moral, que es ¿quién regula lo que se puede hacer y lo que no? Los países, pongamos por base que la Unión Europea o conjunto de sus países decide que este tipo de actividades no se pueden hacer. Es decir, no podemos mejorar, llevándolo a un tema mucho más mundano, no nos podemos tunear a nosotros mismos. Bien, parece lógico. Pero claro, si lo hace un país cualquiera en el mundo y lo desarrolla, dentro de unos años los individuos que conformen la sociedad, donde estas prácticas sean legales, probablemente van a desarrollar capacidades que el resto de las personas no tendremos. Dibujando un escenario bastante surrealista en el caso que esto suceda, repetimos, nosotros estamos haciendo hipótesis, que es que podrán acceder, si tienen mayores capacidades cognitivas, a puestos de mando en forma de competitividad con otros. Pues siempre van a ganar, siempre van a ganarnos cuando haya una entrevista de trabajo, una posición abierta, porque tendrán más capacidades, podrán ser mejores atletas, podrán ser mejores en muchas cosas. Con lo cual, ¿cuál es la circunstancia? Si esto sucede y un país lo hace, ¿qué van a hacer los demás? En nuestra opinión se va a crear un efecto dominó y esto es un problema grave, porque nadie se va a quedar atrás. No veo Estados Unidos, imaginemos que China es capaz de desarrollar este tipo de cuestiones, vayamos a una cuestión mucho más simple. Simplemente lo que decían así, ¿no? La resistencia al agua, porque te llevan unas consecuencias muy elevadas sobre el consumo de agua, porque no quieren gastar agua, pues tenemos más resistencia. Imaginemos esta cuestión. Bien, ¿alguien cree que los Estados Unidos se quedan de brazos cruzados esperando y no haciendo nada? Seguramente se crea un efecto dominó. Y este efecto dominó tendría un elemento peor, que todos querrían desarrollar aún más y aún más y aún más estas capacidades para ser los mejores. Y la pregunta clave aquí de nuevo, y volviendo al tema del cambio climático, es muy bien, ¿y quién regula todo esto? ¿Los Estados? Absolutamente no. ¿La ONU? Pues estaría bien, pero no la veo yo capacitada para llevar a cabo y sobre todo ejecutar no solo recomendaciones, sino ejecutar normas de forma clara. Con lo cual, fijaros que sea por una cuestión, que es la que hablamos del cambio climático, sea por una cuestión como es el tema de inteligencia artificial y singularidad, que no hemos tocado, pero que es muy relevante también, sea por una cuestión de capacidades de modificación genética que vamos a tener ya en el presente, pero sobre todo en los próximos años, ¿quién va a ser el árbitro de todo esto? Pues no lo tenemos. Y esto es una petición que nosotros de forma humilde desde este documento estamos haciendo. No tenemos las estructuras administrativas ni políticas preparadas en el mundo para dar cobijo a todo lo que está sucediendo. Pero es que estas cuestiones, estos nuevos desarrollos se están produciendo cada día y no los vamos a parar, porque evidentemente tienen componentes económicos detrás, la gente quiere mejorar, la gente quiere vender más, que la gente tiene que tener mejores productos y es lógico que desarrollen. Pero la cuestión es que estos nuevos productos no son inertes, en el sentido que sus consecuencias son enormes. Y de nuevo nosotros lo que nos preocupa no es solo eso, sino es que también evidentemente en el ámbito social y económico tienen impacto. Fijémonos por ejemplo en un mundo donde las clases sociales tradicionalmente y en los últimos años se han formado en base al acceso a según qué tipos de servicios. Es decir, acceder a una casa te hace no ser pobre. Tener una casa, vivir en una casa, no vivir en una chabola, vivir por la calle. Acceder a la alimentación te hacía pobre o menos pobre. Las clases sociales se basaban en esto. A día de hoy sigue siendo así, pero es que dentro de unos años igual las clases sociales del mundo son dos. Los modificados y los no modificados. Los que pueden acceder a terapias de todo tipo que les mejoren como individuos y los que no van a poder hacerlo. O los estados que van a hacer de forma, digamos, nuestra seguridad social nos va a cubrir este tipo de cosas y se lo va a cubrir a los ciudadanos de Sudán y a los de Kirchizistán y a los de Venezuela. Pues evidentemente no. La cuestión de base es no tenemos ni puñetera idea de quién va a regular esto. Y esto es muy preocupante. Y esto es uno, digamos, de las cuestiones que nosotros tratamos. Creo que nos falta uno ya porque, José Luis, no sé si vamos tarde y si no nos cortas empezamos ya el debate. Yo os diría que, bueno, yo creo que vamos a cubrir el último tema, que si no me equivoco vamos a hablar de cambios de patrones sociales. Yo creo que vamos más o menos en tiempo. Si tenemos que dedicar un menor tiempo al debate, yo creo que no pasa absolutamente nada. Y creo que es importante sentar las bases de cuatro de los diez temas que estáis tocando en este informe. Muy bien. Bueno, además, como decía Roger, para concluir con el tema de la modificación genética, tampoco sería ético parar este tema. Porque mediante esta tecnología, como decía antes, se pueden curar enfermedades minoritarias, enfermedades raras. Y como le decimos al señor que sufre hemofilia o cualquier otra enfermedad rara, que, mire, no vamos a investigar en lo suyo porque nos parece peligroso. Entonces, también hay aplicaciones, digamos, positivas, terapéuticas, pero terapéuticas de verdad. Y por ello no sería ético prohibir absolutamente estos avances científicos. Bueno, el último tema, que es un tema que viene a enlazar todos los temas que tocamos en el libro. Y es el tema de cambios de patrones sociales. Roger ha utilizado de forma continua esta expresión en la movilidad, en los cambios genéticos, en el cambio climático, etc. Y es que, justamente, los diez temas que tratamos en el libro, todos ellos implican en su aplicación implican cambios sociales. Cambios en los patrones sociales. De hecho, estos cambios en los patrones sociales, ya los hemos visto y para muchos han pasado desapercibidos, pero ciertamente es muy posible, más que posible, que cada uno de nosotros comparta muchas más cosas con una persona que tiene conectada por LinkedIn o por cualquier otra plataforma social que viva en Nueva Zelanda, que con el vecino de al lado, que ni siquiera sé cómo se llama. Como mínimo, en mi caso, el de al lado no sé ni cómo se llama aquí en Barcelona. Sin embargo, pues hay personas que pueden estar en otro extremo del mundo, que hablo con ellos, si no cada día, pues muy a menudo. Y esto antes era impensable. Cuando digo antes, no digo una generación atrás, digo hace 15 años. Entonces, fijémonos que estos cambios en los patrones sociales ya se han producido, algunos de ellos incluso han pasado desapercibidos, pero claro, lo que nos viene de encima es tremendo. Y como no se cansa de repetir, Roger, ¿quién gobernará esto? ¿Quién hará toda la gobernanza? Necesitamos una gobernanza global. ¿Tendremos sistemas de inteligencia artificial que aplicarán estos sistemas de forma automática, estas gobernanzas de forma automática? ¿Cómo lo gestionaremos todo esto? Aquí hay una cuestión que a mí me gusta poner como ejemplo, que un poco ya lo he hecho al inicio de este webinar, ¿no? Que es que fijémonos en un detalle que me parece muy relevante. Cuando se inventaron las redes sociales, vimos todos la aparición de una cosa nueva que nos hacía gracia. Nos conectamos por el ordenador en aquel momento, recordaros, en Facebook, en sus inicios, ¿no? A través del móvil. Y está muy bien porque recuperábamos antiguos amigos. Bueno, fantástico, ¿no? Claro, las derivadas de esto y además hay un documental en Netflix que recomiendo, se llama The Social Dilemma, que lo recoge. Ya, pero las redes sociales y todas las derivadas, no solo ellas, no solo estas, han generado un impacto y un cambio enorme. Y partimos de la base de una hipótesis. Nosotros, los aquí presentes, todos formamos parte de la última generación híbrida de la historia. ¿Y yo cómo defino esta última generación? La que cuando llamaba a su novia o novio a los 15 años tenía que llamar a casa y se ponía el padre. Y cuando se tenía que poner el padre, uno, digamos, que desarrollaba unos skills comunicativos y de socialización, los cuales le decían, oye, estás hablando con el padre de la chica o chico que te gusta, con lo cual tienes que comportarte de una manera concreta. Buenas tardes, señor, no sé qué, está su hija. ¿Usted quién es? ¿Quién eres? No, un amigo suyo. Bien. Esto ha pasado durante mucho tiempo. Antes del teléfono era de forma física, pero también ha pasado. A día de hoy, un niño, un adolescente de 12, 13 años, cuando quiere conectar con quien quiera, no necesita el control de sus padres porque tiene una vía directa a través de la tecnología. Y pensar que esto no tiene un impacto en su forma de ser, de socializar, es muy baladí. Tiene impacto. Yo a veces pienso, y seguramente vosotros, pues igual, en, no sé, mi abuelo que murió hace 30 años, si lo pongo en la esquina de Paseo de Gracia con Plaza Cataluña, donde está la Apple Store, ahí está lleno, lleno de adolescentes que están así y enganchados a la tienda. ¿Por qué hay wifi gratis? Explícale a mi abuelo que se murió el 92 años de las Olimpiadas, que los niños se reúnen ahí porque hay wifi gratis, no hablan entre ellos, sino que hablan otra vez, mirad, os habéis vuelto locos. Porque un niño de los años 50, 70, 90 o un niño del 1810 se parecen mucho más que un niño, un adolescente, de los años 90 a uno de nuestros días. Al ser la última generación híbrida de la historia, la que no lo teníamos a disposición, había unos canales de televisión y te comías lo que ponían. Y al día siguiente, si habíamos visto los Serrano en televisión, lo comentábamos en clase. Porque todos habíamos visto el mismo programa en televisión. A día de hoy, no. Cada uno entra en su burbuja. Es verdad que tenemos acceso a mucha información, pero como se ha dicho en espacios de redes, estas burbujas tienen impactos. ¿Cuál es? Radicalización, lo estamos viendo. Es decir, el populismo hace 20 años no hubiera tenido ningún éxito. Hoy lo tiene. Pese a que, como indica Han Rosling en el libro Factfulness, que me parece una de las mejores obras que se han escrito en los últimos años, el mundo hoy está mejor que nunca objetivamente hablando con datos. La realidad es que la percepción, que es lo que cuenta, es que todo la gente, vamos, exageramos las malas noticias. Acabo con una cuestión muy simple. Y él lo explica muy bien, ¿no? Cuando hay un accidente aéreo, nos llega una notificación al móvil, nos dice el vuelo de Singapur Airlines que cubría la ruta, pues Singapur-Sidney se ha estrellado. Pero no nos llega una notificación para decirnos el vuelo de Ryanair 7742 desde Roma a Barcelona aterrizado sin mayor problema, porque nos cubriría las noticias de datos permanentemente. Pero en realidad la percepción es que esto es peligroso. Y lo mismo pasa en política y lo mismo pasa socialmente. Esta generación que ha nacido solo interactuando con su propio ego, es decir, en sus redes, en sus espacios, mirando esos programas sin interactuar con los demás, la generación que no ha ido al parque a comer pipas o la generación que a los 18 años no ha hecho estas cosas que no se tienen que hacer pero que se hacen, tienen una forma de ver el mundo muy diferente, de actuar políticamente, de vivir. Bien, ¿esto lo ha pensado alguien? Bueno, vamos viendo. Sí, son diferentes estos niños, todo el día con el móvil, todo el día con el móvil. No, no, esto tiene consecuencias muy importantes y lo que va a venir en el futuro aún más. Nosotros decimos, muy bien, ¿y quién va a buscar este equilibrio entre estas dos cosas? Última conclusión. Para hacer estos cambios se requieren políticas estructurales, es decir, en muchos casos pensar más en las próximas generaciones que en las próximas elecciones. Desafortunadamente, los sistemas políticos en España, pero no solo en España, para no justigarnos en todo el mundo, hacen que el incentivo del responsable público es no tomar muchas decisiones y menos estructurales por a ver si vamos a perder nuestro puesto de trabajo. Cuando, seguramente, hoy estamos en un momento de turning point de la sociedad, de la humanidad en general, que requiere de cambios sumamente estructurales. Si no lo hacemos, dentro de 10 años vamos a hacer este webinar y nos vamos a estar lamentando de que no tuvimos ninguna consideración por cuestiones que estaban al alcance de nuestra mirada, pero que, bueno, nos preocupaba más el conflicto de hoy que hemos visto en televisión, etcétera, etcétera. Ignacio, si quieres acabar tú con esto. No, yo creo que es posible dar unas palabras mejores que las que tú has ofrecido, Roger, así que, por mi parte, yo abriría el debate ya, si queréis. Bueno, pues simplemente recordar, hemos tocado cuatro de los 10 temas que realmente se están tocando en el informe, hemos hablado de movilidad, hemos hablado de energía y cambio climático, de modificaciones de la especie humana. Yo, al final, creo que no habéis utilizado una expresión, que yo no sé si es la correcta o la tecnología que se habéis intentando poner encima de la mesa. ¿Estamos hablando del CRISPR? Sí, sí. No quería utilizar tecnicismos, pero el CRISPR-PR, sí. Cas 9. Bueno, yo creo que estamos viendo de algo que realmente creo que está ahí, creo que lo has descrito maravillosamente bien, yo creo que ese corte y pega que estamos haciendo en un documento de Word, y luego hemos hablado también de los grandes cambios que están haciendo los patrones sociales. Nos encontramos que dentro del chat me han hecho una pequeña pregunta, bueno, yo creo que no sé si es una pregunta, es una afirmación, pero seguramente la puedo ligar con alguna pregunta, y nos dice José María que Alvin Tochler perdió en su tercera ola que volveríamos a vivir fuera de las ciudades con la revolución de las comunicaciones. A mí lo que me gustaría es, bueno, yo creo que es una expresión que yo creo que no conocía, yo creo que volver al mundo rural sin comunicaciones es absolutamente imposible, como vosotros habéis dicho, y lo que me gustaría es saber si realmente tenemos alguna evidencia de estos cambios que se están produciendo entre el mundo rural y el mundo urbano, o a lo mejor realmente por este mundo del COVID que estamos viendo, quizá a lo mejor alguno hemos vuelto momentáneamente a ese entorno rural, pero a lo mejor volvamos otra vez al entorno de las ciudades. ¿Hay algún tipo de evidencias que podamos poner encima de la mesa? Si me permites, te pongo dos, querido José Luis. La primera en este propio webinar, Ignasi Velda, ayer volvió a Barcelona y ha estado tres meses fuera de Barcelona, entre un pueblecito muy pequeño en el Alhamburda, Lavallor, y Alicante. Cosentaino, pueblo. Esto, si se lo dices en 1 de enero que se va a pasar tres meses en un pueblo y trabajando, no se lo creo. Y yo llevo dos meses y medio instalado en Asís, en Italia. Cosas que, si me lo dices a principios de año, no te creo. ¿Por qué? Porque simplemente hemos descubierto que podemos trabajar y vivir en estos sitios. ¿Cuál es la diferencia? Que por el precio que yo pago por mi apartamento, por mi piso en Barcelona, aquí me puedo comprar, vamos, tres hectáreas de terreno. Bueno, yo también me quiero apuntar a lo que podemos llamar esta determinada evidencia. Yo el día que abrieron el confinamiento en Madrid, también me cogí el coche. Bueno, esperé al día siguiente para no coger ese tráfico. Yo pensaba que iba a salir mucha gente y me desplacé a un pequeño pueblecito de Cantabria. En este caso es un pueblecito llamado Pedreña. Tuvimos una grandísima suerte. Me pude movilizar porque, bueno, en este caso una compañía sueca que realmente otras compañías españolas no habían hecho nada por nosotros. Y, bueno, voy a hablar por ella, que está realizada en Barcelona, que es Ádamo, nos ha puesto la conexión adecuada para que realmente pudiéramos trabajar en Pedreña. Si realmente esta compañía no nos lo hubiera dado, es decir, no tuviéramos comunicaciones y no tuviéramos tecnología, seguramente no hubiéramos podido tener estas evidencias que seguramente hemos compartido todos. Enrique, ¿te quedaste en Madrid? Perdón, que estaba en MUTEN. Yo creo que soy de los pocos o de los muchos que efectivamente me he quedado en Madrid. Yo tampoco quiero entrar mucho en detalle en este tema porque realmente quería hacer otras reflexiones, digamos, más profundas después de las presentaciones de Roger Ignasi espectaculares. Pero bueno, ya que recojo el testudo de este tema, mi opinión personal al respecto de este tema, digamos, de movilidad, respecto a que vamos a dejar de ser menos urbanitas y no vamos a dejar de otros espacios más rurales, creo que es muy pronto para sacar conclusiones. Creo que ahora puede ser una pequeña señal impulsada por la situación, pero una cosa es que tengamos capacidad de movilidad, una cosa es que tengamos capacidad de infraestructuras, por tanto, una cosa es que haya capacidad de tener la facilidad de estar en espacios rurales, y otra cosa es que no como individuos, sino luego como sociedad, queramos estar en sitios rurales. La historia nos ha dicho, pero esto claro, que viene en perspectivas de muchísimos años, no de pocos meses, que al final la sociedad se quiere unir, se quiere juntar por muchísimos motivos. Entonces, bueno, yo creo que está por ver. Creo que es pronto y que en cualquier caso, si todos decidiéramos irnos a sitios rurales, pues dejarían de ser sitios rurales, sino que nos convertiríamos en minifirurales, ¿no? Pero bueno, es un tema complejo, pero bueno, aquí lo importante es que tengamos la facilidad y la libertad, efectivamente, de movernos en la infraestructura necesaria y la sociedad irá. Yo quería, de verdad, bueno, primero, daros la enhorabuena por el informe. José Luis y yo nos conocemos desde hace años, sabe que participamos mucho en Mesa Redonda, o bien somos quienes damos la conferencia o participamos en Mesa Redonda, las moderamos. Yo en este caso vengo de oyente, o sea, de verdad, vengo de un participante que tiene una buteca VIP porque tengo cámara y puedo hablar seguramente más que otras personas que están ahora mismo, por ejemplo, en el chat, ¿no? Pero, y por tanto, mi aportación, porque evidentemente he leído el informe, que está muy bien y de verdad poco puedo aportar el informe y a las reflexiones de Rugger y de Ignasi, pero yo al final creo que esto va de algo tan filosófico y tan profundo como de la conciencia. O sea, yo creo que más que nunca es importante que como individuos, como empresa, como sociedad y como instituciones que tienen que tomar decisiones, como tú bien decías, Rugger, estructurales y globales, porque si no, no tiene sentido, pues yo creo que como individuo, empresa, sociedad a nivel institucional, tenemos que tomar conciencia de todo esto. Y si algo tiene buenísimo este informe y este tipo de informe, es que te hace las preguntas, no tanto las respuestas, sino las preguntas adecuadas para tomar conciencia, en el sentido de tener capacidad como ser humano de reconocer la realidad que te circunda y de cómo relacionarte con ella. O consciente en el sentido de, oye, como sujeto de mí mismo y de mis actos y de mis reflexiones sobre lo que yo hago. Entonces, ahora, o sea, porque parece que todo esto que estamos hablando parece que como que no depende de nosotros, como que es algo que va en paralelo, que la tecnología y la innovación van en paralelo, que claro, las tecnologías cada vez son más disruptivas, cada vez son más exponenciales y, bueno, como que esto, digamos, no va conmigo y a ver qué pasa en el futuro, cuando tenemos que ser conscientes, tenemos que tener la conciencia que el futuro lo creamos nosotros, por ahora. Incluso si mañana llegamos a la singularidad y llegamos a un futuro descontrolado, será porque nosotros, digamos, lo hemos querido crear. Y aquí mi pregunta también, porque esto va, sobre todo, a hacerse las preguntas adecuadas y, evidentemente, para hacerse las preguntas adecuadas tienes que entender el impacto que tienen estas tecnologías. Evidentemente, es porque si no entiendes estas tecnologías y el impacto que pueden tener potencialmente, no te puedes hacer las preguntas. Pues mi pregunta es si es compatible el ser consciente, como individuo, por ejemplo, con el hábito de consumo de información y de contenido que tenemos actualmente. Es decir, cuando ahora nos cuesta leer un tuit entero, sabemos que hay millones de personas que retuitean prácticamente sin haber visto el tuit entero. Estamos hablando del tuit. Bueno, evidentemente, nadie, o sea, una minoría de artículos lee una información completa. Entonces, claro, en este fast consuming de contenido y de información, esto es compatible con tomar conciencia y ser consciente de todas estas preguntas que vosotros estáis poniendo encima de la mesa. ¿Y esto es compatible con el tipo de consumo que estamos consumiendo desde el punto de vista del contenido? ¿Es compatible con el tipo de consumo que los niños, que los jóvenes, que los mayores estamos consumiendo como contenido en las televisiones, incluso en las redes sociales o en las plataformas? ¿Perdona? Si queréis... Yo soy muy... Dime, Ignacio, perdón. No, a ver, si queréis introduzco mi opinión y posiblemente la Ruggie sea diferente. Voy a dar una visión un poco teórica y voy a tomarme 30 segundos en plantear contexto para que se entienda qué es lo que quiero decir. Además, va muy unido a la pregunta que José Luis planteaba antes que tú, Enrique, pero dejadme que hable de lo de José Luis para contestar lo de Enrique. A ver, más allá de la anécdota, de que aquí somos tres de cuatro que estamos fuera o hemos estado fuera este verano, etc., y más allá de la coyuntura que hablaba Enrique del tema del COVID, hay un tema, como bien decía antes, el tema de las revoluciones industriales. La primera, la energética. La segunda, el transporte a la energía. La tercera revolución industrial ha sido cuando las comunicaciones han tenido un coste marginal cero. Y la cuarta es cuando no solo las comunicaciones, sino la inteligencia tiene un coste marginal cero. Y hablamos del coche autónomo, inteligencia artificial, etc. Pero me quedo en la tercera, que es que las comunicaciones tienen un coste marginal cero. Esto ya era así, no de este verano, sino desde hace 20 años, 30 años, que empezó Internet en Europa y en los países desarrollados. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el teletrabajo no es de este verano. El teletrabajo ya era posible hace perfectamente 15 años. Pero ¿cuándo ha sido posible? Cuando, por fuerza, una situación extraordinaria como la que hemos vivido nos ha hecho, nos ha obligado hacia un teletrabajo. Entonces, ¿por qué utilizo toda esta introducción? Y ahora viene la respuesta. Porque yo como empresario, yo he tenido muchos empleados a lo largo de mi vida cuando estaba en el parque científico, pues tenía 3.600 científicos a mi cargo y yo era el primero que defendía la presencialidad a capa y espada. O sea, que nadie me diga de teletrabajar porque se termina el mundo. ¿Qué me estás explicando que quieres teletrabajar? O sea, solo teletrabajan los vagos, ¿no? En cambio ahora, mi nueva empresa, no tenemos, de verdad, no estoy bromeando, no tenemos oficinas. Tengo empleados por toda la geografía española y ahora hemos contratado a un chaval de Irán que ya le hemos dicho no vengas, ¿para qué? Quédate en Irán. Esto no se lo he dicho, pero le pago una cuarta parte de lo que cobriría en España y él cobra el doble de lo que cobraría trabajando para una empresa de Irán, ¿no? Con lo cual, en Irán es el rey de Irán y yo contentísimo con empresario, ¿no? Entonces, esto ha tenido una implantación real cuando las élites y perdóname, no quiero decir que yo sea la élite ni mucho menos, pero cuando los empresarios en este caso han hecho de élite han tomado conciencia y utilizo tu término, Enrique, ¿no? Han tomado conciencia de la potencia que nos daban las telecomunicaciones y a partir de ahí, por una situación extraordinaria, insisto, pues se ha implantado. Entonces, ¿qué me importa si el vecino de enfrente está todo el día retituando tweets sin leérselos, ¿no? Es que me da igual. Él no es la élite y yo probablemente tampoco lo sea, pero hay gente que sí que lo es y cuando estas élites se conciencian es cuando los cambios tienen lugar. Por tanto, de nuevo estamos viendo aquí una diferenciación de clases y son, pues, los que tienen las capacidades suficientes para concentrarse y poder tomar decisiones informadas en base a datos reales, de hecho científicos tecnológicos y los que no, los que están todo el día dándole al retuit o al like sin siquiera mirar. No sé si me he enrollado demasiado pero creo que el concepto... Roger, complementas. Sí, lo comparto. Lo comparto más. Yo, por otro lado, estoy viendo que son las 5 y 28. Bueno, yo creo que hay... A mí hay algo que realmente sí que me gustaría poner encima de la mesa. Bueno, estamos hablando de 10 grandes retos sociales. Estamos hablando también de una regulatoria que tiene que aparecer y dentro del chat me he encontrado también algo que me llama la atención y que realmente me gustaría comentar con vosotros. Me dicen al pie de la letra en la Revolución Industrial del Derecho Europeo, es decir, el derecho romano y germánico, estableció equilibrios y lideró los cambios normativos. Sin embargo, ahora parece lento e insuficientemente ágil para adaptarse a los cambios verticinosos. ¿No os parece que ese derecho anglosajón o incluso las normas de una dictadura como puede ser China permiten una adaptación más ágil para esos cambios? ¿No debemos simplificar nuestra estructura normativa? Yo, para mí, ha sido una de las grandes obsesiones. Tengo un grandísimo amigo que seguramente a lo mejor también muchos de vosotros seguís que es Javier Sirven. Yo lo considero un auténtico evangelista tecnológico y bueno, Javier siempre pone encima de la mesa mientras que en otros países hacen, en Europa estamos todo el día regulando y haciendo normativas. ¿Son necesarias realmente las normativas? Yo creo que son necesarias como todo en su justa medida pero la pregunta principal es ¿quién las tiene que hacer? Porque al menos nuestra hipótesis inicial es que los que están hoy encaminados tienen la función de desarrollar normativas producto pues en este caso de la constitución de cada país o de los tratados que conforman la Unión Europea etcétera, etcétera por poner un ejemplo más cercano desde nuestro punto de vista son entidades incapaces o insuficientes al menos para hacer esto con lo cual nosotros no es que critiquemos la estructura administrativa institucional y política que hemos tenido la entendemos ya ha tenido sentido por muchos años creemos que dentro de unas pocas décadas no va a tener sentido esto que le llamamos Estado y con perdón y sin herir los sentimientos patrios de nadie italiano, francés, español alemán porque todos cada uno puede tener un vínculo emocional con lo que es su país pues muy importante pero en realidad vamos a un mundo donde todo lo que es la regulación es decir quien pone las normas para convivir pues esto de los estados me parece a mí que no pero no España ni Francia Estados Unidos tampoco porque ahora imaginemos sí sí lo único que hay hay otro tema porque es que todo está lleno de dicotomías que son súper interesantes y yo estando absolutamente de acuerdo contigo Miguel digamos un poco el storytelling porque es que es así tiene todo sentido y eso curiosamente si lo llevas a un extremo te lleva a una concentración absoluta de poder absolutamente porque si algo una de las cosas entre comillas posiblemente beneficiosas que tienen los estados es que se atomiza el poder pero no te corto en una cosa te corto en una cosa es que tienes razón esta concentración existe el problema es que no lo hemos votado porque yo a Jeff Bezos no lo he votado y a Mark Zuckerberg no lo he votado y a Larry Page no lo he votado y al menos lo que estoy diciendo es que quiero votar al tío o a la señora que sea el responsable de esto porque a mí yo me he encontrado que de golpe porrazo estos señores primero saben más de mí y de ti y de cualquiera que el estado español la seguridad social y todas las entidades que te puedes imaginar saben más que nosotros tienen más impacto en nuestras vidas y deciden más que nosotros y la pregunta es pero estos señores no los he votado para nada es decir es que nadie mínimamente me ha preguntado ¿por qué? porque ellos han entendido que en un mundo global ellos han jugado el terreno de juego del mundo global y cuando han ido a jugar se han dado cuenta que no había árbitro pues si esto es fuera o dentro o es córner o no lo decido yo y si esto es penalti lo decido yo yo lo que estoy diciendo yo quiero un árbitro aquí en medio países del mundo pongámonos de acuerdo sea quien sea que tenga que ser para poner un árbitro y poner aquí al menos el terreno de juego porque es que si no ellos son los propios interesados y yo lo entiendo su posición claro yo lo entiendo no pienso con mucha gente que sean malvados al contrario simplemente han ido tan tan lejos que nadie les ha podido perseguir totalmente de acuerdo bueno yo creo yo creo que fijaros en este momento bueno pues habéis tocado yo tenía una lista muy grande de preguntas lo que no nos hemos podido meter todo lo que estáis hablando yo creo que está implicando yo creo que cambios geopolíticos importantísimos estamos hablando de unas nuevas generaciones cada día estamos más comunicadas pero quizá a lo mejor alguien puede definir que estamos más solitarios estamos hablando de ese vehículo autónomo yo creo que habéis puesto encima de la mesa el hiperloop que seguramente nos hubiera permitido algo sorprendente es que yo dentro de un rato te pudiera decir tranquilamente concluye en este momento o no porque lo tenemos en Italia Ignasi nos vemos dentro de 25 minutos en las Ramblas y nos tomamos un caldito hoy estate puntual porque tengo que estar dentro de una hora en Madrid yo creo que van a ser cambios absolutamente brutales yo creo que hay algo que no sé cómo vamos a poder meter encima de la mesa es toda esta innovación que a mí me parece maravillosa y estoy seguro que nos va a dar un futuro mucho mejor que tenemos actualmente pero cómo podemos compatibilizar estas innovaciones con los intereses de los ciudadanos con los intereses de las empresas yo creo que aquí tenemos un grandísimo reto por delante que no sé cuál es la manera de poderlo abordar y luego yo creo que también nos vamos a encontrar con algo en este caso tenemos un representante para mí de una institución educativa que respeto por encima de todo sobre todo por los años que llevo ligado con ella que es ESIC y bueno también lo que tenemos que ver es cómo este mundo como las personas que tenemos una determinada responsabilidad sobre la educación podemos crear esa palabra que tú has dicho que es la palabra conciencia yo creo que hay que transmitir muchos conocimientos pero sobre todo hay que despertar conciencias de que realmente el mundo está cambiando bueno yo lo único que os puedo decir cuando recibí que me mandasteis el link para el informe os puedo decir que no he tenido más que la oportunidad de leerlo en diagonal bueno este fin de semana por fin me voy a liberar porque otra de las cosas que hemos conocido del teletrabajo es que ya no trabajamos ocho horas sino que son jornadas infinitas me he propuesto este fin de semana liberarme y os prometo que le voy a dedicar todo el detalle y todo el cariño porque me parece que estáis hablando de los grandes retos del futuro para todos los que habéis estado conectados si entráis dentro de la parte del chat han compartido con nosotros y tenemos ahí un link en el cual simplemente pinchamos y cada uno de nosotros podríamos tener este informe de verdad merece la pena yo el siguiente reto que os invito es que no lo dejemos seguramente en un informe de consultoría que es muy poderoso sino como me parece que estáis prometiendo vais a escribir un libro si de hecho ya está muy avanzado y lo que hace es ahondar precisamente en cada uno de estos capítulos en los cambios sociales económicos las derivadas potenciales de cada uno de ellos y a los que no nos gusta leer o al menos decíamos que no leemos no somos capaces pues tendrás que llamar tendrás que llamar al propietario de Netflix José Luis eso es lo que eso es lo que estoy sugeriendo porque realmente no podemos hacer bueno estaban hablando antes de Black y bueno yo creo porque no podemos hacer algo similar y yo creo lo que estamos viendo es que cada día queremos consumir más divulgación tener cada día más conocimiento y seguramente por algún momento incluso en las televisiones generalistas que tenemos en este país empieza a haber un hueco para este tipo de gente que nos habla del futuro y que nos habla de los retos yo ayer me sorprendía a lo mejor es una pequeña anécdota un nombre que dicen que está más o menos charlado yo no sé si está charlado o no está charlado sé que es diferente a los demás de cuarto milenio que realmente pues estaba metido dentro de bueno podemos llamar un canal marginal de repente me lo encontré ayer en A5 en Prime Time no sé si a lo mejor es el momento de que realmente los nuevos retos y las nuevas tecnologías realmente se comparten con todos bueno yo creo que es una pena nos hemos pasado seis minutos solo hemos podido tocar de una manera muy superficial cuatro de los grandes diez retos que estáis planteando yo os quiero dar las gracias bueno primero a la audiencia que realmente nos está escuchando y sobre todo a vosotros cuatro y bueno y para mí que realmente es un lujo pues poder simplemente haciendo una pequeña moderación poder conocer gente tan talentosa como la que tenemos en este país por mi lado un millón de gracias a todos muchísimas gracias muchas gracias enrique muchas gracias tenéis el link para poder descargar el informe y luego este webinar también estará grabado por si en algún momento queréis acceder a ello muchísimas gracias por vuestro tiempo y magnífico fin de semana en este momento está chorreando en Madrid como hace Chico no lo hace pero bueno yo creo que nos viene hasta bien muchísimas gracias por todo hasta luego un abrazo adiós chao gracias Gracias.